mi ojo no se te oye en el log no tienes que no me escuchar ahora si no es que nos ha hablado todo el rato por eso digo no te escucho que como esto iba fatal por las noches les suele pasar yo creía que era a mí nada más pero no estaba hablando con compañeros de mi hijo y también va porque no pagas sabes yo no sé si a la gente del mito de radio pero a los que no pagan cosa joder y es lo que hay que aguantar sabes hoy he cogido velocidad más sema con la bici 50 kilómetros por hora como un vestido no te va a tomar una pastilla eeeeh espérate que me hago primero día el rabadón mítico me voy a hacer este me voy a hacer me voy a hacer ¿Qué ha pasado ariana grande? Toma Mira que la ari enamora Eso es Toma Toma Mira grande, mira que enamora a ari Como se cuando va a enamorarme eh Tengo ya tantas decepciones sentimentales que ya se cuando Que vaina Que pesado tío Me esta poniendo nervioso el discord tío, me salgo del discord eh Adiós, adiós, adiós Era el master video Bueno ¿Eh? Ya estoy copi No va nada eh Bien pues Tres 200 Tenéis vida atrás eh No veo vosotros iría Eh Riven ¿Qué hace tío? A Riven que no se cura Aca con el posible Basta Tres Tres profesional Tírate ¡Ah! ¡Bajo torre! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Se me ha tirado el G! ¡Muere! ¡Se me ha tirado el G! ¡Me he tirado yo para la torre con mi... ¡Eh! ¡Hostia! ¡La torre! Iba a decir Pero no lo voy a decir Porque está mal dicho No voy a decir que es una zorra ¡Pedro!... ¡Vamos! ¡Sacaber谐! ¡No! 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 dijiste, una borra generada con el diseño ¿Cómo se va? Venga, destellos, destellos ahí. Bueno. ¡Venga, Master G, ven, ven, ven! ¡Ja, ja! Le he dado un escopetazo al Dragon. ¡P кто está! ¡Mira,llära sait being here in a bora! Desde las plantitas ¡Mírala! ¡ loads, vienen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! there, está G. ¡Vale, mira, sí! ¡ fame lo he perdido! laid3 AW ADHD pero yo me he tirado por el otro adc también me tiro el destello y la mato con la co digo ni tanque ni pollo digo papá por favor que se tire se cura la riven tío no 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 me he checha el malo no 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 vale Oh, vale La Ari Me quería enamorar y le he tirado a la ceguera el niño y yo y no le da tío el minio el minio es que cualquiera se mete ahí ah tío me ha enamorado a mí me ha enamorado bajo torre eso es bajo torre ahí está perfecto madre muere 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 con la torre ahora sí ha vuelto con tu seta y ahora sí esto 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 a ver cómo sale eso coma sí hombre la mitad de la vida le quito una buena 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 yo no puedo ir ahí a ver Eh, ya ha salido hecho Oh, joder, Dios Oh, no le dan tiempo, Dios Oh, me quitan los putos, mira Joder, la otra Y todas no podéis tirar los putos Minions, tío, en serio, qué ajo, mira esto ahora Haz prota con mi sacada ahí, como he dicho Yo estoy atacando a saca a los minions todo el rato Yo es que no, yo no me puedo acercar tanto, tío Pues ni yo Pero si tú tienes la Q Claro, pero no todo el rato Toma vida Uy, cómo se ha quedado la vaina Vale, bien, está aquí Adiós Adiós Y este va a morir, porque yo lo digo Oh, tío Adiós Ahí bajo todo, rematadlo Muere, muere, muere Joder, este me va a dar unas hostias Ven aquí Venga, rame ruido Voy para esto Me va a gustar la vida, si quieres ¿Qué? Hola Se ha hecho la warma el cabrón Hostia, qué guapo, mira cómo va Va volando el real Mira, ¿has visto cómo va? Sí ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha afectado algo? Se ha quedado mirando el hot tub, ¿no? Mira, mira Cuidado, saco a por los... Ahí viene este Ahí viene este Allí Ya Me ha dado este Bueno, se está comiendo las setas y todo Bien, bueno Bien, bueno Bueno, a ver si ya podemos tirar eso Porque, joder Con este Minion Vamos a esperar a los otros Ahí Ahora La tiramos, ¿eh? Confío Para atrás tenéis vidas Yo la tiraba e iba para atrás A curgar, ¿sabes? A curgarse Bueno, tenéis que haber esperado 10 segundos Pero bueno Se os cogía Me la pillo para maná Vamos a defender la torre Voy a saco a por los Minions yo Llevo 63 O sea, a mí no puedes decir nada Que estoy todo el rato con los Minions a saco Mírame Mírame Que de cerca, ¿no? ¿Dónde las ha puesto? Hola Que cerca Esto es el sitio del maestro aquí Cuidado Hostia ¿A qué se las come? Muy bien, destello Ahí está Matando para que no vean las setillas Ahí está Para que no las quiten Sí, pero si estamos bajo torre Ya habrá momento que se tirará el tanque No creo que habrá alguien Cogerla Que pesado, tío ¿Cómo que viene este? Venga, hasta luego Ahora viene este Venga, ahí Ahora Hombre, pues no está mal Viva Vida Se han cogido todas las putas Mira, esto es un cabrón No, no Ahora, ahí vais a tener amigos para toda la vida Hostia Este Muerto yo Estoy yo No, y yo Porque no ves que estaba todo el rato con las disparatones Bueno, me la ha llevado Recaudadora, bueno Recaudadora Comprada Y me voy a hacer cortas curas Yo me voy a hacer la llamada al verdugo Yo voy a hacer la mecano espada punky A mi, voy a hacer A mi, voy a hacer ¿Estás guapito? No Que me da estos pasitos en las pienetitas A la otra vez pego así el cabrón Ven a ponerla esa Nanananananananana Venga Nanananana La arista va a afectar, eh Se ha quedado varios minutos va a afectar ¿Cómo? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, tío? Cuidado Ay, esa se la come Hostia, a veces se la ha cogido Le he tirado más ahí, eh Ah, el puto allí, tío Esa hace... Que se hace invisible Se muere con mis atas Se hace invisible, tío El puto, tío No se puede contra un J, tío Vaya, mi sela La Riven está trolleando O sea, no se cura ni una vez Vamos a hacerla No se, mi apoya con mis atas Si se ha cogido Há sobrieta Dio Deja O sea, no se te la cuanta La Riven está Deja Quédate Del Deja Deja Dej No puedo apoger el maestro aquí, que no llevo nada. ¿Viene por mí? Hostia, ¿a cuánto que ha durado? Va a durar un lago y un básico. ¡Miramos torres! Miramos esto... ¡Joder, que me están dando a mí la puta, torres! ¡Hala, se la han corrido! ¡Ahí sí se la han corrido! ¡Nanana! 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 ¡Joder, que se me tira el maestro, eh! ¡No aviso! ¡Uf! 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 ¡Es invisible, tío! ¿Por qué sois tan hijos de puta? Eso, eso lo voy a poner. ¡Ay, que lo mato! Lo vainé, me ha faltado un básico y lo mato. ¡Aniquilados! ¡Aniquilados! ¡Uf! Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Dados no te jode cómo he tirado yo? Yo tengo dos dados, pero no voy a tirar más. No lleva más, no. ¿A ti te gusta ese, no, Didi? No lo es usar, pero me da igual. ¿Quieres que te he dado? No, con otro monatita. Me quedo con este punto, con cada uno que haga lo que sabe, lo que quiera. No lo he tirado. A ver, luego dice que no me cabré No, me voy a tomar por culo Ah, no, 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 no Vaya, grupo Abajo Estalquear que lo tiene Que lo está vigilando, ¿no? Pues sí, sí, por estar Pero si me ha dicho por la tarde cuando me lo ha dicho Que se va a limpiar, ¿sabes? Sí, pero... No, a mover Es que Que a mí me sale Cuando ha terminado La caminata y todo Claro, es que se ha ido a andar Y me ha dicho que se iba a duchar, penar Por eso te digo, pero es que ha estado limpiando Luego se ha ido a andar, si me ha escrito un audio Se ha ido con la otra No se me ha ido a mi Y ahora, cuando acabe de subir El nivel este, de que tengo no subir Me acuesto Mi teléfono Ah, ya, 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 ya Mira que está ¡Hostia! ¡No, destello! ¡Mira cómo se ha ido! ¡Mira cómo se ha ido! Le he puesto la pared y todo ¡Pobrecita! ¿Quién era? No, no La... La Katelyn Hola, Katelyn Ah, pobrecita ¡Hostia, un Blitzcrank! ¿Cómo se ha ido la Katelyn? ¡Pobrecita, tú! La tengo que tirar al destello ¡Mírala! ¡Pobrecita, tú! Toma, Katelyn ¡Adiós! ¡No, me tiró el destello, tío! ¡Me la ha quitado! Me tiré el destello Para matarla yo con el destello Toma Toma, Blitz Toma, Majo Cogelo Toma Toma, cógelo ¡Hostia! El Blitz Blitz Que tiene una armadura, tío ¿Qué da, Blitz? Me ha querido curarme Habría que ir, ¿eh? ¡Ajajajaj! ¡Sí! ¡Que pare más buena! ¡Hostia, la lanza! ¡Que está la lanza en el otro equipo! ¡Claro! ¿Dónde me has visto, Rob? ¡Mira qué c***! ¡Katelyn! ¡Uuuu! ¡Oh, va! Ojo, lo que llevan, no sé por qué están tan atrás, sinceramente No, no sé ¡Ojo, que han empezado con la Katelyn a 10 de vida! ¿Qué? Pues eso, eso, pero vamos Vamos, y... Y que los estoy zoneando todo lo que puedo ir más, ¿eh? ¡Oh, no! 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 Ellos tienen a la lanza, pero... Mira, otra ¿Dónde va? Katelyn, ¿por qué te pones a ese rango? No entiendo qué ha hecho ahí Tiene una lanza pa' acá ¡Ay! Toma 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 Toma, estoneado y haga hasta la Q Toma ¡Gracias! ¡Me voy! ¡Mierda! ¡Me mata! ¡Ay! Bueno, está bien ¡Me voy, eh! ¡Mierda, me mata! acometa la mata, la mata, no si señor la he pegado al otro me encanta y dándole a todas las teclas me encanta como anda lo separa con la ulti y ya está toma me tira la ulti a mi no, esto yo tengo que tirar no, esto yo tengo que tirar si pero la mia te la comio, te la comio esta ralentiza la mia ahora menudo combo y yo no le he dado menudo combo le he echado ahi tu como farmea la nivea tu si pero la torpe esta jodida si pero la torpe esta jodida ostia ostia mira mi vida mira 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 voy a cogerla me cago en la puta tio eh tira la torre ay toma toma la mata al otro si si la mata al otro joder tio estoy yo con la esa la mata al otro la mata al otro adios no puedo hacer mas eh wala no se que coño estoy haciendo yo estoy disparando sin mas y ya esta no puedo hacer mas ahi no se que hacerme pero bueno es mucho mas interesante que comprarlo ¿sabes? uuuh 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 mira el diandri que bonito que efectos tiene mas bueno uuuh 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 joder que buena ni yo que no me he llevado ni al tato eh disparando y rápido y todo no se como curarme lo que le he quitado a caitlin pero muérete pero que le he quitado a caitlin la habéis visto no no a mi no no se que lo he tirado ahi va a tomar el muro ostia y me da pum no 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 cuida que nos pilla pa la torre no 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 Y yo estoy detrás de ella, no sé si lo ves ¿No me ven o qué? Madre mía, que me los cargo Madre mía, no sé qué llevaba Pero reventaba ¡No me ha matado el pollo! ¡No! ¡Que le he quitado la Nidalee! ¡Muere! ¡Muere con el Leandri! ¡No se ha curado! ¡No más! ¡Iba a tirarse la ulti! Ya de penetración, armadurezca Júrate Con las dos curas, pioja Tienes dos curas Y la de atrás Mana, 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 mana ¿Qué hace ese? ¡Buah! Una autovigoradora que ha hecho el choncho, va ¿Qué pasa? ¡Estaba suicidio! ¡Estaba suicidio! ¡Piojo, que estás muy lejos! Da igual, da igual Es decir, estaba lejos porque me estaba apuntando la Kaylin Me ha tirado la ulti, ¿eh? El victim... El victim me ha tocado ahí, ¿eh? ¡Hostia, tú lo que me han quitado! Está aquí Fuera, Tiri No Me da Tío, muerto, tío He visto como... He tirado, tío, no sé qué coño he tirado He visto como venía He visto como venía la lanza pa' mí No sé, mi coño he tirado No me entero de este Mira, este Este solo sabe hacer eso, tío ¿Ves? Ahora sí Tengo un arma de la hostia ahora Me choca porque se tira ¡Joder! No puedo No puedo Toma 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 ¡Uy! Yo a Leandry también, sí Como los va quemando, ¿eh? Como bola ¿Qué va tú? ¿Qué hay? ¿Qué le ha pasado? No sé, no sé Le he pegado ahí ¡Ala, hasta luego! ¡Ce va! Todo bearing No, no, no Me va a hacer ahora No, no lo puedo tirar aquí No, no se tiene, ahora hay que roger esto. Está bueno que el vizcran va a... mate. Hostia, que me muero, nooo, pero tirar la torre, aprovechad, me he ido ahí como una loca por el nuevo P. Uyyy. No hemos tirado nada. ¿La Reuben? ¿Me está quemando? ¿Los decían cheوا que necesitamos un tanque? Toma. También el poder puede ser lo que le dé la gana, ¿sabes? Por mucho que no nos guste Voy a quitar esto Vaya, mira, están ahí Están en la hierba, ¿eh? Sí, están ahí ¿Qué haces eso, eh? Vana ha pegado un combo Combo-combo-Polyton ¡Me da a mí! ¡No me ha dado! ¡Qué falsedad! ¡Qué la vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a tirar esta puta mierda que es una puta meta Voy a tirar hasta el destello pa'lante y todo Mira cómo viene a por mí, ¿eh? Vaya ¡Qué explotada! ¿He hecho cuádruple? ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué hacía el Chogué? Nuestro equipo no tiene sinfile ¿Qué?